Mujer Solo para enamorar Y en la central de Abasto también bailan cumbias ¡Oyela! Música Para Lupe, Marta, Cristina y Lesslie ¡Ay, no más! Música 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 Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard Música Música Música